Oh, 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 oh Justicia, da, picha, hey Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Tu madre mambo pa' que mi gata prenda los motores Que te prepare' que lo que viene es pa' que me de Mámese, yo sé que tú no te me vas a quitar Lo que me gusta es que tú te la llevas Pero lo que tienes ya salió